Bienvenido a Buenos Días Cripto, yo publico todos los días un video o varios sobre criptomonedas puntual y confiable. Con un reloj suizo llegan estas noticias todos los días hacia ti. Si no te has suscrito, hazlo ahora, ve para abajo, suscríbete, activa la campana para que no te pierdas nada de lo que digo. Hoy precisamente hablo de algo que dudo mucho que has visto en otros canales de habla hispana. Entonces, presta mucha atención. Vamos a entrar inmediatamente. Acuérdate, cada lunes yo regalo 50 dólares en Bitcoin, hago un sorteo. Tú puedes ganar si tú dejas tu billetera en los comentarios. Y también tengo un canal en YouTube, obviamente en YouTube, también en Telegram. Entra, dale clic en la descripción, ves el enlace para que no te pierdas nada, nada, nada de nada. El proyecto sobre el cual yo voy a hablar ahorita ya lo había anunciado en mi grupo, por ejemplo, y diariamente hay aquí un poco más información en este canal en Telegram. Entonces, vamos a entrar ahorita. Mira, Bitcoin otra vez bajó. Ayer se había recuperado todo. Estaba todo en verde. Ahorita todo en rojo. También ves Ethereum 361. Muchos, muchos youtubers hablan, bull market, vamos a subir, entra, paga, mete, lo que sea. Yo te digo una cosa. Yo creo que vamos a tener un desploma bastante fuerte. ¿Por qué? No por los fundamentos del mismo mercado de la criptomoneda, sino porque yo veo el sistema financiero convencional colapsando. Hay muchos indicadores que dicen que el mercado bursantil está sobrecalentado y tú sabes que aquí hay mucha, mucha, mucha gente, muchos inversionistas en cripto que simplemente son inversionistas en el mercado bursátil que ahorita meten un poco de dinero porque están viendo que muchas instituciones entran y demás y creo que ellos también cuando cae la bolsa van a sacar su capital y van a crear también aquí un desplome por lo mismo, ¿no? Yo estoy tomando unos fichas de la mesa. Estoy vendiendo algunas monedas y estoy tal vez también vendiendo Bitcoin, Ethereum, teniendo un poco cash, porque pues cuando tú ves luego los precios bajando, bajando, bajando y no traes cash, eso está muy, 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 muy difícil, pero tú toma tu propia decisión. Yo creo que vamos para abajo. Puede ser que mañana, pum, sube Bitcoin para 12.000. Nadie lo sabe. No soy evidente, tampoco soy una persona que tiene el mejor análisis técnico, no tiene, digamos, más conocimiento con otras personas, pero simplemente mi sentido común me dice que vamos a tener aquí algún problema. Ok, ¿sobre qué vamos a hablar hoy? Aquí, de hecho, están hablando también, hay un indicador, una cruz de los moving averages, de los promedios de movimiento, no sé, y cuando hay un cruce de ellos siempre hay un movimiento brusco para arriba o para abajo. Puede ser para arriba, yo creo que va a ser para abajo. Entonces tú ves aquí también, están hablando, y teníamos ya dos, dos rebotes, rebotes se dice en 10.580. Entonces, entre más se trata de pasar por la resistencia y más veces hay aquí un rebote, si dice un rebote, más probable es de que vamos después a ver una caída. Entonces, ten mucho cuidado. Ahora, mira, está hablando aquí de una pirámide que está también mucho en América Latina. Aquí te lo voy a traducir, no lo voy a decir yo, te lo voy a traducir. La posible Ethereum pirámide o el esquema piramidal basado en Ethereum con nombre Forsage continúa atrayendo inversionista aún las grandes advertencias que se están haciendo. Entonces, si tú, hay una persona, te invitas Forsage, ten mucho cuidado. Inclusive en las Filipinas ya lo están investigando y lo declararon abiertamente, oficialmente, un esquema Ponzi. Tú sabes que aquí yo no quiero opinar ni decir eso es bueno, eso es malo. Yo siempre trato de informar, ¿ok? Y te estoy leyendo aquí una noticia y yo sé que las personas precisamente que cayeron en esas estafas y invirtieron mucho dinero, se enojan mucho y defienden a muerte eso, no porque están seguros de que sea así, sino simplemente porque tienen su dinero ahí. Entonces, nunca falta uno que dice, no, que cómo puedes decir eso, que no, que no sé cuándo. Ya me ha pasado, entonces te estoy leyendo y traduciendo lo que dice aquí. Dice, el Ethereum, esquema piramidal, Forsage continúa atrayendo inversionistas aún de las advertencias y bueno, ya ahí tú sabes si alguien te invita a Forsage, pues tú toma la decisión qué hacer. Ya tú lo sabes. Aquí Binance, Binance, el CEO de Binance. Ya tú sabes, conoces mi opinión, me cae nada bien, pero es un muy buen emprendedor y él ahorita está invitando más y más y más proyectos basado en el blockchain de Ethereum a su nueva exchange descentralizada BSC. Sabes que también, bueno, el Binance Smart Chain, Binance Smart Chain, yo he hecho un tutorial que lo ves aquí también en el canal donde tú puedes sacar un Fawcett, básicamente puedes tú sacar monedas BNB, pero del Smart Chain, totalmente gratis. Ellos están tratando más y más y más montarse a este barco, o a la ola, vamos a decir, como los surfistas de la descentralización de los exchanges. Obviamente no quieren perder su gran poder. Binance es la exchange más grande, más poderosa. Si quieres registrarte en Binance, entra aquí en la descripción, ahí ves un enlace. Yo hago mucho trading en Binance. ¿Por qué? Porque es una exchange que tiene mucho dinero, invierte mucho dinero en seguridad. Tiene muchas, muchas monedas listadas. Esas monedas pequeñas que no, muy difíciles de encontrar en otros lados. Entonces, interesante que hace Binance aquí. Ahora, Ethereum. Están hablando de un Ethereum sell-off, de un dump, de una venta masiva de Ethereum. Y eso es algo que yo te quiero enseñar aquí. Porque están detectando unos movimientos muy, 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 muy grandes. Sí, muy grandes. Están diciendo también los números de billeteras que tienen más de mil Ethereum en su billetera. Nunca ha sido tan pequeño como ahora. Quieren decir todos los Ethereum donde están. En las bolsas listas para venderse. Entonces, ten mucho cuidado. Y Ethereum normalmente arrastra a Bitcoin. Ha pasado muchas veces. Ethereum sube. Bitcoin sube. Debe ser al revés, pero es así. No quiero entrar en detalle ahorita. Pero aquí, tú ves. Aunque Ethereum está diciendo que ya va a lanzar Ethereum 2.0. Pero ya por ese staking de Ethereum, ya los Ethereum se van a salir del mercado. Porque todos van a estar en el staking. Va a crear una sobredemanda. La gente va a buscar para comprar, hacer el staking. Pero aunque puede ser que vamos a tener un sell-off, una venta masiva de Ethereum. Aquí dice, ¿sí? Un mil Ethereum, ¿sí? All. En dos años, nunca han estado tan, han existido tan poquitas billeteras que solamente traen. O que traen más de mil Ethereum. Entonces, mucho cuidado. Aquí un famoso analista, Farmer Blanz. Lo ves en Twitter. Él también habla de eso. Y él ha estado, hasta el día de hoy, siempre acertando cada vez que él ha predicho una caída o una subida del mercado de Ethereum. En especial, entonces, mucho cuidado. Mira, aquí hay un problema también muy grande que mucha gente preocupa. Y tú le sigues mucho a otros YouTubers, a lo mejor, que te dicen, no, que Bitcoin y que no puede pasar nada. Que nadie nos puede robar la seguridad. Y eso es para la gente. Y está muy bien. De cierta manera, ten razón. Y te dicen que nunca, nunca, nunca puede pasar nada que hace que Bitcoin se desaparece, Bitcoin no valga nada. Pero yo te digo, yo he estudiado en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, uno de los más reconocidos del mundo. No te lo digo por presumir. Te digo nada más porque lo que te voy a decir ahorita es algo muy importante. Bitcoin, obviamente, es expuesto a un peligro muy grande y se puede desaparecer. Se puede ir contra cero. Y nadie habla de eso. Y te voy a explicar exactamente por qué. Cuando tú tienes en tu poder más de 51% del poder minero, tú puedes controlar las operaciones. Tú puedes manipular las operaciones. Tú puedes manipular bloques anteriores. ¿Por qué? Porque aquí hablamos siempre de un consenso. Un consenso se requiere en cada blockchain pública. ¿Por qué? Porque como es descentralización, tenemos que llegar a un consenso y decir, ok, le vamos a dar básicamente fe de que Ronnie mandó un Bitcoin a Juan. ¿Tiene un Bitcoin? Sí. Bueno, sí. Y para no engañar, mucha gente está de acuerdo. Llegar a un consenso para validar la operación. Ahora, imagínate si Rusia, Alemania, Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Francia, todos esos países se juntan y compran una cantidad enorme de minería. Y tienen 60 o 70% del poder minero en el mundo entero. ¿Qué pasa entonces? Entonces, ellos pueden manipular las transacciones. Ellos pueden decir, esa transacción man, esta no. Esa sí, esta no. ¿Sí? Además, Grayscale, Grayscale está comprando una gran cantidad de Bitcoins. Yo creo que ellos ya tienen más de 1% de todos los Bitcoins en el mundo entero. Y con eso, obviamente, se va a centralizar más y más y más y más el Bitcoin. Sí, imagínate si de repente Grayscale en un momento puede tener 35% de todos los Bitcoins. Ellos pueden manipular totalmente el mercado. Ellos pueden en un momento hacer caer el precio y el próximo día hacerlo subir. Entonces, no te creas eso que la gente que escuchan dos, tres videos en YouTube y ahorita ellos mismos emiten su opinión en base a eso. Hay un peligro que proviene de la centralización que se va a crear a través de que una institución compra una muy grande cantidad de Bitcoins. ¿Qué pasa si compran todos los Bitcoins? Se desaparecen. Porque tienes que entender Grayscale, por ejemplo, Grayscale compra actualmente 120% de la producción. Es decir, hoy por hoy todos los Bitcoins que se producen lo compra Grayscale. Ya no tienes ni chance de comprar básicamente Bitcoins que están de reciente producción porque ellos compran todo. Obviamente no compran exactamente estos, pero compran esta cantidad. Entonces, eso es un peligro bastante grande. Y aquí veis Bitmain. Bitmain, uno de los más grandes productores de equipo de minería de Bitcoin y de criptomonedas. Ha hecho una colaboración con DCG, Digital Currency Group, que es una empresa de Estados Unidos. Y van a entrar al 100% a lo grande en la minería de Bitcoin en América del Norte. ¿Quién nos dice que DCG no viene o los fondos provienen de los Estados Unidos? Encargan a una empresa privada, les hacen un contrato, ¿para qué hacen eso? Compran una gran cantidad de minería. Alemania también, Francia también, Japón, Rusia. Entonces, no te creas eso. Existe un peligro. Es bastante difícil hacerlo, pero existe. Hay que hablar de eso. ¿Es probable que lo hacen? No, no es muy probable. ¿Es posible que lo hacen? Es posible. Entonces, espero que entendiste que te quiero decir con eso. Que no creas que no existe ningún peligro para Bitcoin. Sí existe. ¿Ok? No te quiero decir que ya vendes todos tus Bitcoins y mañana va a creer. No, no quiero decir eso. Pero tienes que tomar eso en cuenta. Mira, quiero hablar hoy de un proyecto que viene de... ¿Dónde? De Alemania. ¿Por qué de esta Alemania viene la tecnología? Ya sabes. Bueno, en fin. No he hablado mucho de Polkadot, pero yo soy un... La verdad, no quiero decir fanático, pero creo que Polkadot va a cambiar totalmente todo lo que conocemos en el mundo del blockchain. ¿Por qué? Porque Polkadot permite que los blockchains, una con la otra, se comunican y tú puedes hacer un swap de tokens de un chain al otro. Ahorita puedes hacer swaps, sí, pero en el blockchain de Ethereum, sí, con uniswap. Sí, pero Polkadot va a permitir que diferentes blockchains se puedan comunicar entre ellos. Entonces, el ecosistema de Polkadot va a ser muy, muy interesante. Y mira qué dicen aquí en Augusto 12, ayer. Hablaron de Kilt Protocol. Kilt Protocol, ¿ok? Kilt Protocol. Y yo he investigado un poco. Y mira. Kilt Protocol. Tienen un Fawcett. Por eso te estoy diciendo, puedes tú obtener 500 Mesh Coins que después se van a cambiar contra Kilt Tokens, ¿sí? Ahora, yo creo el ecosistema de Polkadot va a ser muy, muy, muy grande, ¿sí? Y todo que se va a crear en base al blockchain de Polkadot, en base al sistema de Polkadot, puede ser muy, muy, muy interesante. Entonces, siempre hay, como tú sabes, la Coca-Cola y la Pepsi-Cola y todos viven. Pero creo que el primero que se mueve, como también Chainlink, por ejemplo, en los oráculos, tiene una gran, gran, gran ventaja. Entonces, yo estoy mirando eso. Aquí es Kilt.io. Kilt. K-I-L-T.io. Y aquí, tú ves toda la información que están haciendo. Aquí explican. Aquí, en Kilt Coins, tú entras y puedes tú obtener también acceso. Aquí pones tu nombre, pones tu mensaje, pones cuánto tú quieres comprar o no quieres comprar. Aquí hablan un poco también. Bueno, aquí te puedes mandar un mensaje a ellos. Aquí la comunidad, el team, ¿sí? Ingo, Matías, son de Alemania, son paisanos míos. No por eso hay que decir que este proyecto va a prosperar, ¿no? Pero te digo, a mí me genera mucha, mucha, mucha confianza. Y aquí tienes tú un PDF. Sí, el PDF lo puedes sacar aquí. Aquí, en esta parte, Kilt Coins. A ver. ¿Dónde dice White Paper? Sí, y también. Sí. How It Works. Le das aquí en How It Works. Aquí tiene un video, te explica todo. Y también tiene el PDF. Donde ahorita estaba el PDF. Es muy interesante, muy interesante. No quiero ahorita entrar. Voy a hacer un video. Ya me puse en contacto con ellos para pedirles más información, investigar un poco más. Aquí el White Paper también lo puedes encontrar. Pero más que nada, lo que tú quieres saber es cómo puedo yo obtener unos tokens, un Fawcett. Entonces tú entras aquí, pones tu dirección de Kilt, le das clic y te lo mandan. Pero cómo vas a hacer, cómo vas a crear tu dirección, eso lo está explicando aquí. ¿No es eso del White Paper? Tutorial. Demo Client. Aquí hay un tutorial. Aquí te explica exactamente paso por paso cómo quieres crear tu ID para que te mandan unos 500 tokens que yo creo pueden valer en algún momento mucho, mucho, mucho dinero. Ok. Muchas gracias. Ponme por favor un comentario. Tú has escuchado de Kilt. Tú has escuchado este proyecto. ¿Cuál es tu opinión sobre Polkadot? ¿Tú crees que Polkadot sí va a crecer y va a arrastrar o va a jalar para arriba a todos que están encima de este ecosistema de Polkadot? Me interesa mucho saber tu opinión. Y si no, deja por lo menos tu billetera porque mañana voy a hacer el sorteo como cada lunes y puedes ganar 50 dólares en Bitcoin. Muchas gracias por ver este contenido. No te vayas sin un like. Y obviamente, como he dicho en tu comentario, entra en el grupo, entra en el canal en Telegram. Ahí comparto mucha información. En los últimos días era un poco menos porque andaba yo haciendo muchas cosas. También un poco viajando. Ya está mi familia otra vez aquí en Alemania y hicimos un pequeño viaje, pero ya en los próximos días puedes estar más activo. Muchas gracias. Te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.